De verdad, Pame, un gustazo trabajar contigo. Mecaes, sos una mina, pero muy simpática, labradora, cumplidora. De verdad, donde vayas te va a ir bien. Te desea lo mejor, lo mejor de lo mejor. Ya, pero, metele que son tus últimas horitas de trabajo. Antes que nos echen a todos. Ya, ¿estamos en el aire? Hazme la señal. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Pregúntale a Flavia. Tenemos preguntitas interesantes esta noche. Vamos por la primera. A ver, Memo Gozador, yo sé quién es este. Dice, tengo sobrepeso y me da miedo que me dé un ataque mientras tengo sexo. ¿Sabes a cuánto se acelera el corazón en un orgasmo? Buena pregunta, Memo. Durante la relación sexual, en especial en el orgasmo, tu corazón puede alcanzar 180 pulsaciones por minuto. Bastante. Pero no te preocupes, ya que es muy poco probable que esto te cause un infarto. Mejor preocúpate de estar en buena forma y mejorar tu estilo de vida. Ya sabes, una buena alimentación, dieta, entrenamiento y ejercicio. Equilibrio, ¿sí? La segunda preguntita la hace Josecita9070 y dice, Flavia, ¿es normal que él se duerma inmediatamente después del sexo? Sí, sí, sí. Después del orgasmo se concilia el sueño con mejor facilidad. Los estudios comprueban que la actividad sexual favorece el sueño, así que déjalo dormir. Y tú también, aprovecha y duerme, descansa. Aprovecha, aprovecha. Vamos con la última. La última es de Pancho, el consentido 77. Él dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Hoy todos nos hemos hecho esta preguntita. Bueno, según científicos de Estados Unidos, el huevo necesita de una proteína que la gallina produce. Por lo tanto, concluyeron que la gallina existió primero. Pero aún nos podemos seguir preguntando, ¿de dónde viene la gallina? Ya, esto ha sido todo por esta noche. Que descansen y dulces sueños.